El psiquiuners El psiquiuniers Música El psiquiuner Com Bien Fue tu consejo, tu mamá te fluiré Alguien te lo que quieres, y te lo entiendas Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu voluntad Maldito, maldito sea tu voluntad Maldito sea tu voluntad Maldito sea tu voluntad Maldito, 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 maldito sea tu voluntad